Mexicanos y mexicanas, soy Mauricio Arc, y hoy quiero traerles a ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, y decirles, aún estamos a tiempo de salvar a nuestro país. Estamos a una semana de llevar a cabo el momento más importante en nuestra historia, en la historia de México, que es la elección presidencial. Y a estas alturas del partido, yo igual que ustedes, ya estoy cansado, estoy harto de tanta publicidad, de tantas mentiras en la prensa, en los medios pagados. Estoy cansado de tantos debates, de tanta habladuría, de las fake news, de tantas demandas entre candidatos, igual que tú. Yo lo único que quiero es un México en paz. Pero nos falta una semana, y en esa semana tenemos la opción de elegir a nuestro siguiente presidente, que si elegimos bien, durará únicamente seis años. Pero si elegimos mal, durará toda la vida. Así que, el día de hoy, no voy a hablar mal de ningún candidato. Y este video no es para decirte el peligro inminente que sería que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia. ¿Por qué? Porque este mensaje no es para los chairos. Este mensaje no es para la gente que está enamorada y embobada por López Obrador. Este mensaje es únicamente para los peristas, banistas, perredistas del Partido Verde y para todos los indecisos. ¿Por qué este mensaje no es para la gente de Morena? Porque la gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador no se merece mi tiempo. Así que, este mensaje es para ti, mexicano, mexicana, que no sabes qué hacer. Lo que hoy sí te puedo decir es que a una semana de las elecciones, AMLO sigue en primer lugar en las preferencias electorales. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que vaya tan arriba como dicen los medios pagados. No es cierto que tenga un 50% ni un 52%. Lo que sí es cierto es que va en primer lugar. Lo que también es cierto es que Ricardo Anaya va en segundo lugar. Y lo que también es cierto es que José Antonio Meade va en tercero. Nos han querido meter ideas falsas con tanta publicidad que no son ciertas. Entonces, si nosotros, indecisos, panistas, priistas, perreístas, etc., no queremos que una persona como López Obrador llegue a la presidencia porque no queremos vivir un país de populismo, de socialismo, de desgracia, de pobreza y de más corrupción, tenemos que pensar con inteligencia. Yo estoy convencido que tanto José Antonio Meade del PRI como Ricardo Anaya del PAN y de la coalición son dos excelentes candidatos. Creo que ambos pudieran ser excelentes presidentes. Pero estoy convencido que el único que puede ganar por las preferencias electorales es Ricardo Anaya. Yo los invito a todos, mexicanos y mexicanas, a que pensemos en México. A todos nos encantaría escuchar que José Antonio Meade y Ricardo Anaya decidieron unirse, que uno declinó a favor del otro y que fuéramos todos juntos para ganar la presidencia. Todos contra Morena. Pero ¿saben qué? Eso nunca va a suceder. Es un sueño guajiro. Los egos de los partidos políticos, los compromisos contraídos y demás no les van a permitir nunca, pero sobre todo su ego, el poder declinar a favor de otro candidato. Pero hoy les tengo una buena noticia, amigos. Nosotros los mexicanos sí podemos ponernos de acuerdo. Nosotros sí podemos hacer lo que el PRI y el PAN no van a hacer. Aliarnos todos juntos y dar nuestro voto útil por el único candidato que puede ganarle a Andrés Manuel López Obrador por la preferencia en las encuestas y que es Ricardo Anaya. Independientemente de mis preferencias hacia cualquier candidato, que Ricardo Anaya es alguien a quien yo siempre he apoyado, repito lo que dije anteriormente. Creo que ambos serían excelentes presidentes, pero solamente uno de ellos puede ganar, y es Ricardo Anaya. Yo te invito a que si realmente estás preocupado por México, si quieres evitar una crisis, si quieres evitar un gobierno populista, autoritario, si quieres evitar que México se convierta en Venezuela, da tu voto útil. Fuera egos, no importa a qué partido perteneces, lo que importa es que ames México y nosotros podemos amar a México más que a los candidatos, porque si ellos no se van a unir para vencer a López Obrador, nosotros mexicanos sí nos vamos a unir. Te invito a que pienses sin egos, sin partidos ni preferencias, que pienses en un país que tiene que cambiar. Y esta parte del mensaje es para ti, Ricardo Anaya. Yo te entrevisté, yo te vi a los ojos, estuve 20 minutos contigo, al final me abrazaste y me dijiste, Mauricio, te lo agradezco mucho, te felicito, ojalá todos los empresarios del país fueran tan valientes como tú. Ahora yo te lo digo a ti y te invito a ti, Ricardo, porque sé que estás viendo este video, a que seas tan valiente como me lo propusiste a mí. Que al llegar a la presidencia cumplas todo lo que nos dijiste. que me cumplas a mí, mexicano, porque me dijiste, Mauricio, no te voy a fallar. Que no le falles a todos los millones de mexicanos que vamos a creer en ti. Y te invito, Ricardo Anaya, a que hagas un gobierno de coalición, a que te olvides a qué partido político perteneces y que hagamos un México donde tengamos a la mejor gente trabajando para el país. Yo tengo un sueño y mi sueño es vivir en un país en donde no existen los partidos políticos, en donde los gobernantes realmente se dediquen a servirnos a nosotros, que para eso están. Así que, Ricardo, confiamos en ti, no nos puedes fallar. Amigos, amigas, con esto me despido, vayamos el primero de julio a votar y a votar con fuerza y con el corazón y no nos creamos las mentiras de que ya no vale la pena ir a votar porque ya hay un candidato que ya la tiene ganada. No es cierto. Son puras mentiras. Vayamos a la urna, vayamos a votar, votemos por Ricardo Anaya, todos juntos y que gane México, que ganemos nosotros. Felicidades, gracias. Gracias.